Se me acaba de ocurrir una nueva película. ¿Otra más? No, no es otra más. Esta vez va a ser una película comercial. Oye, Víctor, que ya no tenemos actores. No importa, me pondré yo de espaldas y rodaremos el plan. Tu padre es un borracho y está loco. Lo más importante en la vida es el cine. Bueno, pues estamos con Zoy B. Retúa, director de Las Estrellas y escritor y guionista. Gracias, lo primero, por estar aquí, por la película. Gracias por venir, gracias por apoyar la película, por entrevistarme. Yo espero que guste tanto como nos ha gustado a nosotros, porque la verdad es que hemos salido sinceramente encantados de la película, de este cuento moderno que hemos creado y que has creado. En primer lugar, me gustaría preguntarte acerca de una de las frases del personaje de Luis, de Víctor. En un momento de crispación, él dice algo así como, me importa una mierda lo que piense el público. Entonces me gustaría saber si tú, no si compartes esa filosofía como tal, porque el público es el respetable, que se ha dicho siempre, pero si quieres hacer las películas que tú quieres, las películas que a ti te gustan y no dejarte influir por el público que te puede rodear. Esa frase que dice Luis Callejo en su interpretación maravillosa del personaje de Víctor, de al público que le den por saco, por culo, ¿qué dice? Ah, o así decía. Sí, que le den por culo al público o algo parecido al público que le den. Claro, eso tiene que ver con una visión del cine, una forma de ver el cine. Tú no puedes hacer una película pensando que le tenga que gustar a todo el mundo, que la tenga que gustar absolutamente a todo el mundo, pero entonces no haces una película, haces una cosa que no es de nadie, no es ni para ti, ni para el público, ni para ti. Es como un engendro. Yo creo que cuando uno hace una película, tiene que hacer la película que a uno le gustaría ver y que como tú, habrá mucha gente como tú, es una película probablemente para frikis, es una película probablemente para una comedia romántica, no tiene por qué gustar a todo el mundo, una película gore, no tiene por qué gustar a todo el mundo, uno tiene que hacer la película que quiera. Yo he intentado hacer la película que quiero. Me ha salido en muchas secuencias de esta película, ha quedado como yo quería que quedara. El personaje de Víctor es un outsider, es una persona que es el extremo de ese posicionamiento, de al público que le den por saco, pero a todo el público, o sea, que a todo, seguramente hace películas para él mismo, para nadie más. Es un outsider que no encaja en la sociedad, no encaja en la sociedad ni encaja en el mundo del cine, porque se ha quedado obsoleto, porque está fuera de órbita, o porque probablemente haya perdido hasta la cabeza. Esta película habla de los olvidados del cine, no los olvidados de Buñuel, sino los olvidados, por ejemplo, de los premios Goya. Hay mucha gente que está trabajando en cine toda su vida, que hace muchos trabajos, que hace trabajos importantes, pero nunca va a tener su lugar en esas galas del glamour. Y de repente tú estás viendo los Goya y piensas, pero es que voy a tener que esperar a morirme, para tener un espacio en la esquela de los fallecidos de este año. Y da mucha pena cuando ves gente que ha estado toda la vida trabajando y que ha tenido que esperar a morirse para que llegue su momento. Los personajes de la película son dos de estos outsiders, son outsiders que no forman parte del cine, sino de la gente que sueña, son soñadores impenitentes que desean hacer cine y que viven en un mundo fantástico de películas imposibles de rodar, carísimas, que jamás rodarán, pero que les encantaría y con las que sueñan día y noche. Películas donde hay monstruos marinos, películas donde hay robots gigantes, ciudades perdidas. La mitad de la película transcurre la luna, el personaje le persigue el fantasma de su exmujer muerta. Es decir, todo es una gran fantasía imposible de cumplir. Y esto es lo que mantiene con vida a los personajes, pero también les mantiene con vida como si fuera una droga a la cual están en una semivida. Llega un momento en que tienen que desprenderse de eso y hacerse mayores y madurar. La película habla de la madurez, de la llegada de la cruel realidad que destruye nuestros sueños y podría ser como el mito de los reyes magos ante un niño, es el mito de la fantasía y un mito mucho más doloroso, el que llega y el que se cae ante el niño, que es el mito de descubrir que tu padre no es perfecto. Porque cuando hemos sido pequeños todos pensábamos que tu padre era perfecto o tu madre, que eran perfectos, que eran superhéroes, casi como si fueran inmortales. Y llega un momento en la madurez que te das cuenta de que no lo son. Son mortales. No son perfectos. No lo hacen todo bien. Y a veces incluso son... A lo mejor tu padre es un pobre hombre. Es algo que tienes que descubrir. Esta es la historia de cómo un niño descubre que la fantasía nunca se cumplirá. Sus sueños fantásticos. Y que su padre no es un superhéroe, es un mortal. Es el gran drama de esta película. Y hablabas, bueno, hablando ya de dramas, y acabas de comentar el momento in memoriam siempre de los Goya y ceremonias de ese tipo, ¿para ti esta película es un homenaje a artesanos, a mí me gusta llamarlo artesanos del cine, como artefacto, que sale en la camiseta de Luis en una foto? Los chicos de la fotografía como Ruiz del Río, Reyes Abades. Es un homenaje a ellos y al Fantástico también. Esta película, claramente, como tú dices, es un homenaje a los artesanos del cine. Esta película habla de un momento muy concreto. Está situada en el 2008, donde ya se ha terminado de cumplir casi por completo el relevo del cine analógico al cine digital. Ya los pocos que quedan son como dinosaurios moribundos a punto de ser atropellados por un autobús en la Gran Vía. El cine que aparece en la película, es un cine en 35, que no pertenece a ninguna cadena, que es el cine de un señor que está a punto de cerrar, que se mantiene, ya te digo, como un fósil fuera de su tiempo. Tiene debajo un almacén de latas con millones de latas de 35, que podría parecer el pasillo del final de Indiana Jones, lleno de cajas de tesoros increíbles. Ahí están las películas. Hay películas en este tipo de almacenes, en el almacén donde rodamos apareció, un mes después de que rodáramos, como estuvieron moviendo latas, dos películas que pensaban que no existían, que se habían perdido, en el almacén real donde se rodó la película. O sea, son lugares de verdad de tesoros arqueológicos. Entonces, el momento en el que transcurre la película es ese momento de transición, al igual que hubo un momento de transición del cine mudo al cine sonoro, muchos técnicos perdieron su trabajo, perdieron sus carreras, estrellas de cine dejaron de serlo, directores. Fue un momento muy duro para mucha gente. También fue traumático el paso del cine analógico en 35 al cine digital. Y hay mucha gente que perdió su trabajo, como la gente que hacía efectos analógicos de cine, gente en los laboratorios o incluso los dueños de las salas. Y esta película habla de eso, de gente como Ray Harryhausen, que era el que hacía esos muñecos animados en las películas de Sinbad, gente como Emilio Ruiz, que hacía las maquetas de Dune, que hacía los fondos pintados, los matte paintings de muchas películas. Esa es la magia de la fantasía de esta película, que cuando la vemos, vemos la belleza del cartón piedra y vemos la belleza de los efectos analógicos del cine. Bueno, le pasó incluso a Chaplin cuando pasó al sonido también, que fue muy rechazado. Estoy muy de acuerdo con todo lo que hacía. Yo he percibido ese mensaje que quería mandar. Como actor que ha sido durante mucho tiempo y director, al haber rodado también con una buena parte, con Croma, ¿crees que eso a los artistas les devuelve a su época de teatro o de microteatro cuando no tenían nada detrás de ellos y tenían que usar su imaginación para que el espectador imaginase también? Sí, es muy interesante esto de la relación entre el Croma y el cine mudo en esta película. Luis Callejo es un actor maravilloso y no tiene ego. Seguramente no tiene ego ninguno. Es maravilloso, es muy generoso. Seguramente por esa condición tan especial de Luis Callejo, él es un actor tan versátil. Él tenía que hacer tres papeles en esta película. Tenía que ser un hombre enloquecido, alcohólico, venido a menos con su realidad. Tenía que interpretar un papel ante su hijo. Tenía que ser como una especie de Roberto Benigni ante su hijo y actuar como una especie de Muppet, divirtiendo a su hijo. Y me decía Luis, pero seguro que no me estoy pasando. No, tienes que hacer de Muppet ante tu hijo. Tienes que hacerle, tienes que hacer que todo parezca una broma y que todo parezca divertido ante tu hijo. Es otro personaje que tienes que hacer. Y además hay un tercer personaje. Tienes que interpretar al personaje de la fantasía que le cuentas a tu hijo, que es un personaje como podría ser Chaplin en tiempos modernos o en cualquiera de sus películas o en el gran dictador que está más pasado. Tiene que comportarse como un cartoon. Entonces, efectivamente, era muy interesante ver a Luis interpretando estos tres registros de su papel y cómo en el croma nadie entendía nada de lo que estaba pasando. El equipo solo veía una pantalla verde y muchas veces me preguntaban Zoe, por favor, ¿me puedes volver a contar qué está pasando en ese croma que solo está en tu cabeza? Aunque yo tenía un story que había dibujado milimétricamente durante un año. De hecho, la parte fantástica es la más trabajada de la película por la complicación técnica. Y la parte fantástica tiene música de Britain, de Benjamin Britain. A mí me gusta mucho trabajar sobre la música que elijo para mis películas, la música de repertorio clásico. Yo escribo las secuencias. Es decir, pongo la imagen al servicio de la música. Entonces, yo escogí sobre todo piezas de Britain. También está John Antille y Ravel. Pero escogí piezas de Britain en su mayor parte para construir esa atmósfera épica, maravillosa, divertida que tuviera el mundo fantástico y escribí las secuencias sobre ella. Y Luis Callejo por momentos tenía que actuar al ritmo de la música. Y Macarena. Entonces, bueno, esa es una de las partes que yo más he disfrutado de toda la película, de todo el rodaje. Yo espero que triunfe y que usted ha sido tanto como a nosotros. Así que mucha mierda. Bueno, mejor que mucha mierda es mucha suerte. La mierda creo que es una cosa que se dice en los actores porque los actores somos una panda de envidiosos porque en España se dice mucha mierda pero es que en Inglaterra se dice rompete una pierna y en Inglaterra, en Italia se decían algo que era así como de mala suerte. Entonces, oye, no, no me lo creo. Yo prefiero la suerte. Mierda, para vosotros, actores. Y para mí también cuando soy actor pero prefiero la suerte. Yo prefiero la suerte. Gracias por ver el video.